¡Qué barbaridad! Y siguen cayendo y cayendo rayos y truenos sobre esta casa, sobre este programa. Yo espero que algún día los nubarrones se cansen ante la inutilidad de tanta descarga. Además he pensado en hacer analizar los nubarrones para saber de qué están hechos, por qué están siempre aquí arriba, ya que tengo una sospecha. Ah, pues yo tengo una certeza. ¿Una certeza sobre los nubarrones? No, sobre el programa de hoy. Ya, 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 no me diga más. Está usted absolutamente seguro de que será aburrido, zafio, vulgar, falto de ingenio, etcétera, 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 ya. Todo lo contrario, amigo Ibañez. Todo lo contrario, ¿y qué le ha hecho cambiar de idea? Pues el tema de hoy. Pero si el tema de hoy es el zoológico y no creo que usted sienta mucha simpatía por unos lugares donde a los animales, a pesar de que les traten muy bien, les privan de libertad. Hay que pensar que los animales, al fin y al cabo, es... Algunos animales, amigo Ibañez, sabemos hablar, pero todos sentimos y todos pensamos. No, no, eso por supuesto. Yo siento, y usted lo sabe, un gran cariño por los animales y hasta respeto por ellos. Tenga usted en cuenta que en Guacu Guacu, sin ir más de eso... Ya, Guacu Guacu era un programa donde se mostraban animales, costumbres de animales. Pero hoy... ¿Hoy qué? Hoy les oiremos hablar. ¿Les oiremos hablar? Sí, señor. Hablarán en una miniserie dramática, tipo Culebrón, pero con clase, with a touch of distinction, de la que soy productor, y que lleva por título el show de Don Mariano. Ya verá cómo supera en calidad al Quijote. Me parece estupendo y le felicito. ¿Y esa miniserie comienza hoy? Exactamente hoy, amigo Ibañez. Será una fecha memorable en la historia de la televisión. Desde luego, desde luego. No lo dudo y le felicito. ¿Le parece entonces que veamos el programa? Ah, y sin perdernos ni un detalle. No perdamos detalle y veamos el programa, Don Mariano. Vamos, Ruperta, que hay que trabajar. No importan los años, cuándo hay amistad. Por un, dos, un, dos, tres. Aquí estamos con usted otra vez. Estamos otra vez. Y ofrecemos un concurso alegre, intensificado. A probar su ingenio. Por favor. Arriconios en tu mano mor. Arriconios. Y transformen un juguete su televisión. ¿Cómo es un televisión? Arriconios. 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 Le rogamos prefi, atención. Ya que pronto se levantará. En un, dos, tres. Vamos, con el punto, tres. Vamos, con el punto, tres. ¡Voy allá! 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 ¡Qué barbaridad! Da gloria verlos. Pero, qué expresiones tan saludables. Qué ojos tan brillantes. Hacía tiempo que no veía tantos animales juntos. Por lo menos, 600 ejemplares. 400 hembras y 200 machos. ¡200 machos! ¿Nos los compramos? ¡Nos los compramos! ¡Venga, vea usted! Un momento, un momento, chicas, un momento, perdonad. Pero, ¿por qué esa tontería de comprar? Vamos a ver. El tema del programa de hoy no va sobre el zoológico. Sí. ¿Y nosotras nos vamos ideales vestidas como para un safari? Sí. Pues, en vez de comprarlos, ¿nos los cazamos? ¡Nos los cazamos! ¡Avequita, que voy a ver yo! ¡Oye, este! ¡Oye, lo que es este! Espera un momento, a ver. ¡Ah, ahora! Este está cazado, ya. Este está maravilloso. Mirad qué ejemplar he cazado. Se le sale el pelo por aquí. ¡Es ideal para el zoológico de Muni! ¡Oye, cómo es este! Este es ideal para el zoológico de Singapur. ¡Y este es una maravilla! ¡Mirad, mirad! Este es el mejor, el mejor. Mira qué carita. ¡Si parece copito de nieve! ¡Qué bien! ¡Apunga! ¡Mondongo, pindongo, ven para acá! ¡Pindongo, ven para acá! ¡Va, valunga! 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 ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Si hay que darles en la nuca se le da, ¿eh? Bueno, esos ya los tenemos seguros. ¿Queréis cazar algún ejemplar más? ¿No nos cazamos? ¡No nos cazamos! ¡Ah, por otro! ¡Uy! ¡A ver, este está bien! ¡Uy, mira! ¡Qué ejemplar! ¡Qué ejemplar! ¡Uy, por la nariz adivina qué se trata! Tiene unos hormigueros muy desarrollados. ¡Uy! Mira, mira, pero mira qué carita tiene, pero mira qué ojitos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pedazo de paquidermo! No está mal, no está mal, chicas, vení para acá, no está mal. No olvidaros nunca de que a nosotros nos gusta, lo que nos gusta a nosotros es la caza mayor. ¿Ah, sí? ¿A qué ejemplares te refieres? Pues a popotitos, por ejemplo, pero ¿por qué conformarnos con piezas pequeñas cuando podemos ir a buscar a la bestia? ¡Vamos, que nos vamos a por él! ¡Vamos, que nos vamos! ¡A cazarle, a por él! 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 Buenas noches, derrochis. ¡Derrochis! ¡Derrochis! ¡Pero bueno! ¿Pero qué le pasa, señorita Miriam? Pues, Jordi, pues que las derrochis no están en su sitio. No, pero yo no creo que eso sea un problema. Hombre, Jordi, yo creo que empezar el programa sin ellas, pues no sé. Hombre, los que no podemos faltar indefectiblemente somos usted y yo. Ay, ya, eso sí, pero es que adornan tanto y además les da un toque de humor a las preguntas y eso se agradece. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que por hacer tres ripios y unas caritas monas, no creo que nadie las echen falta para nada. ¡Baluma! ¡Baluma, salga! ¡Salga! ¡Jonga! ¡Salga! ¡Salga! ¡Paluma! ¡Talga! ¡Palumba! ¡Salga, Palumba! La verdad es que no se puede salir de safari sin dominar perfectamente el suahili. Y ahora, señorita Miriam, si es tan amable, háblenos ya de Olonga Colunga. Perdón, de 10 minutos. Atención a todos ustedes que están en casa y están desesperados, esperando este momento crucial del programa en el que yo voy a contarles, a relatarles cómo se juega con 10 minutos, qué es lo que se puede ganar con 10 minutos. Hay que prestar mucha atención a las portadas de las revistas. Vamos con la prime. Aquí está. Esta es la primera portada de 10 minutos con la que concursamos hoy. En la portada verán a Isabel Pantoja, que está todavía, que si sí, que si no vende la finca. Bueno, pues con esta revista. Y gracias a Tortellini, Gran de Italia, pueden ganar un requete súper hinchabote de 9 millones de pesetas. ¿Han entendido bien? 9 millones de pesetas. Y ahora cambiamos de revista porque nos vamos a la próxima semana. Esta otra portada de esta otra revista de 10 minutos, en la que están Marta Chavarri y también están Alicia Koplovich, en un asunto de higiene que no se puede explicar muy bien en este momento, y que también pueden ganar dinero. Menos, pero también contundente. 3 millones de pesetas. Y una vez dicho esto, recordarles una vez más que, por favor, no desintegren la tarjeta, no la pierdan, porque si tienen las dos últimas letras que coinciden, las mandan en el programa y haremos un sorteo. Y vienen aquí invitados con todos los gastos pagados y una serie de sorpresitas y regalitos que les daremos por ello. Y ahora los concursantes, la sorpresa de presentarles y de saber de dónde vienen. Vamos a ello. María, por favor, preséntanos a tu primera pareja. Seguro que en este zoológico mi pareja serán las águilas que más alto vuelen. Os presento a Carolina Sicilia y a Juan Carlos Irurovsky. Son amigos y residentes en Madrid. Y volando, volando, nos tenemos en Marta, que también nos tiene que presentar a la pareja. Marta, venga, tu turno. Si visitando un zoológico pasan frente a la jaula de los linces, verán lo mucho, mucho que tienen que ver con mi pareja, que se llama María Teresa Cambronero y Celestino Avilés. Son novios y residentes en Murcia. Sospecho que Carolina tiene algo importante que contarle. Carolina, ¿qué pasa con tu pareja? Mi pareja, Leones. Mi pareja son Leones, reyes de la selva, amos del concurso. Ya oirán como dentro de poco los otros ejemplares comienzan a aullar de envidia ante el dominio de Mari Carmen Blanco y Gonzalo González. Les recuerdo que son compañeros, residentes en Asturias, y esta es su segunda semana en el programa. Y ahora, señorita Miriam, antes de dar plena libertad a su maquinita para que nos dé la cifra de hoy, permítame un instante tan solo. Pindongo, ondawa, de rotongo, sol, tanga. Tanga, tanga, malumba, malumba, tenge, samba, samba, malumba, malumba, tenge, pambu, sempre, tingui, malumba, sempre, malumba, palma, tamba, 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 tamba. Silencio, silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio, por favor, os lo has enjado, os lo has envío con ángel Cristo. ¡Silencio, dicho! En dos patitas. ¡Hop! ¡Saludito! ¡Hop! Bien, chicas, bien, lo habéis hecho muy bien, muy bien, me encanta. Un azúcar, un azucarito. Muy bien. Yo no entiendo cómo todavía a estas alturas alguien opina que este programa es machista. ¿Y en cuanto a usted? ¿Yo qué? Haga girar la maquinita cuando quiera Sí, sí, buena, sí Chicas, saludad, saludad Saludadle, sí, buena, sí Sí, quita, 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 quita Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Este programa se está encarrilando por la buena senda Señorita Miriam Maquinita, hop Venga, mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte Chicas, sí, quiero Sí, saludando, 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 un 40.000, dos 50.000 Un 1, un 1, un 7 Vengo, lo gordo, lo gordo Y un 2, 172 pesetas Pues por 172 pesetas vamos a multiplicar las respuestas acertadas de nuestras parejas Por cierto, la pareja número 1, que son amigos, residentes de Madrid, como decíamos en la presentación Carola, ¿a qué amuleto has encomendado tu suerte para participar en el 1, 2, 3? Pues a ninguno, porque como hoy era mi cumpleaños Confíe en que ya tendría suerte Naturalmente, qué suerte, qué mejor suerte que pasar de cumpleaños con nosotros Que el regalo sea el que tú esperas Irú, que es un diminutivo, un apelativo cariñoso del apellido de nuestro concursante, Irú Rotsky Irú, tú estás participando en las preguntas, después la eliminatoria de la subasta Pero si fueses público, participarías en el concurso de Philips ¿Qué cara pondrías? Una cara horrorosa de esas que solicita Miriam ¿Qué cara pondrías? Vamos a ver, para ganar medio millón de pesos Esa misma Una cara que además de haberte dado el premio, está muy acorde con el tema de hoy de animales María, cuando quieras la primera pregunta Os deseo muchísima suerte Gracias Primera pregunta que dice así Ambientes en el tema del programa de hoy Recorran lentamente las jaulas Y por 172 pesetas, díganos Nombres de animales con casco o pezuñas Como por ejemplo, el caballo Un, dos, tres, responde otra vez El caballo El caballo El burro El burro La vaca La vaca El toro El toro El gamo El gamo El ciervo El ciervo El antílope El antílope La gacela La gacela El corzo El corzo El buey El buey El ñu El ñu La jirafa La jirafa El jabalí El jabalí El cerdo El cerdo El cerdo ¡Hey! ¡Vamos, el buey! ¡Anda, que ñu, que cantante! La cantidad de respuestas Excepto la cabra montesa Todas Por cierto, Miriam No es ninguna relación Ninguna asociación de ideas ¿Cuántas respuestas acertadas? Yo te informo Porque tú me lo pides Además con esa voz Que me tienes Vamos, en fin Un total de 14 respuestas Y la primera cantidad Para la primera pareja 2.400 pesetas Vamos ya con nuestra pareja Número dos María Teresa Por cierto, ¿qué regalo Te gustaría llevarte Para, bueno Que formase parte De vuestro hogar O para ayudaros En vuestra próxima Y futura boda? Pues me gustaría El viaje Para la luna de miel Un viaje Para la luna de miel Celes Trabajas en informática Con ordenadores Si tuviésemos que trasladar En un, dos, tres A ordenadores ¿Cómo resultaría el programa? Pues algo parecido En busca del tesoro Intentar superar Las distintas dificultades Para conseguir un buen premio Que la superéis Y con mucha suerte María, por favor Suerte Gracias María Teresa Primera pregunta Para nuestra pareja Número dos Que dice así No olviden que estamos Visitando un zoológico No se les ocurra Sacar una escopeta Guárdenla Para decirnos Por 172 pesetas Armas y objetos Relacionados Directamente con la caza Como por ejemplo Una escopeta Un, dos, tres Responde otra vez Una escopeta Una escopeta Un puñal Un puñal Una red Una red Una espada Una espada Una pistola Una pistola Un arcabuz Un arcabuz Una espada Una espada Me has dejado anonadada Por repetir Lo de espada Pero hasta la herida Abierta de la espada De nuestra pareja Número dos Miriam ¿Cuántas respuestas? Pues mira A mí particularmente Cuanto menos se cace Pues mejor Pero para ellos Seis respuestas Que no está mal Y la primera cantidad Queda en 1032 pesetas Y ya estamos En nuestra pareja Número tres Nuestros campeones Segunda semana Que por cierto Carmen ¿Qué es lo que más te alegró De tu participación De tu paso por el uno Dos tres? Bueno muchas cosas Pero sobre todo Lo que más le gustó a la gente Es que en las preguntas Se notó que éramos asturianos Muy bien Muy bien Y Gonzalo ¿Qué sensación te produjo Verte Ganar Ser nombrado campeón En la tanda de preguntas Del uno dos tres? El caso es que No me pude ver Apenas me sentaba Y tenía que ir corriendo A coger el teléfono Había ahí alguien Que quería saber algo más Y no te pudiste ver Bueno que hoy Hoy te veas con calma María Venga campeones A por todas Vamos con la primera pregunta Para nuestros campeones Pregunta que dice así Si un animal muy fuerte Se lanza contra ti Te las piras Si te ofrecen pipas Te las comes Y si un león te pide Dinero prestado Te las... Pero dejemos Dejemos esto Y hablemos de telas Porque por 172 pesetas Deben decirnos Nombres de telas Como por ejemplo El terciopelo Un, dos, tres Responda otra vez El terciopelo El terciopelo La cretona La cretona La pana La pana El rayón El rayón El poliéster El poliéster Náilon El nylon El algodón El algodón La licra La licra La licra La angorina La angorina La lana La lana La poliamida La poliamida La fibra acrílica La fibra acrílica El algodón El algodón Yo pido a ustedes perdón Pero no paso algodón Y del algodón Que causó repetición A la seda Que es Miriam Pues los campeones Que en esta primera tanda Van en segundo lugar Han conseguido Con 12 respuestas Con 12 respuestas 2064 pesetas Segunda pregunta Para nuestra pareja Número uno Que nos la acerca Marta Muchísima suerte Chicas Gracias Carola Pregunta Que dice así La ambientación Es imprescindible Para nuestra pregunta Así que Enciendan un farolillo Entornen los ojos Para que parezcan Muy rasgados Cojan unos palillos Pero no coman Porque por 2408 pesetas Deben decirnos Capitales actuales De países asiáticos Como por ejemplo Pekín Un, dos, tres Responda otra vez Pekín Pekín Tokio Tokio Calcuta Calcuta Al decir lo de Calcuta Has cogido una mal ruta Sí, porque en realidad La capital de la India Es Nueva Delhi Y vamos a saber noticias De Miriam nuevamente Noticias frescas Y noticias veraces Dos y doblando Un total de 4816 pesetas La segunda pregunta Para nuestra pareja Número dos Nos la acerca como siempre Marta Venga Pareja de linces La pregunta dice Exactamente esta Si de algo podemos presumir Los españoles Sin decir las tonterías De rigor Es de la variedad Riqueza Y carácter De nuestro folclore Ese al que tan poco Caso hacemos a veces Prueba al canto Por mil 32 pesetas Deben decirnos Nombres de bailes Y cantes Del folclore español Como por ejemplo La Jota Un, dos, tres Responda otra vez La Jota La Sardana La Sardana Alegrías Alegrías Muñeira Muñeira Bulerías Bulerías Fandangos Fandangos Malagueñas Malagueñas Fandanguillos Fandanguillos Sevillanas Sevillanas La Rumba La Rumba La Espada Danza La Espada Danza El Cantejondo El Cantejondo Esto me sale redondo No me vale el Cantejondo No, porque el Cantejondo Es genérico De algunos cantes Que además Ustedes han nombrado Como el Fandango Por ejemplo Pero alegre Como unas castañuelas Miriam Nos dice Cuantas respuestas Acertadas Pues mira Lo he hecho rapidísimamente Además con mucho arte Y mucha gracia Once respuestas Y un total De once mil Trescientas cincuenta Y dos cositas Segunda pregunta Pareja número tres Venga chicos Ánimo Gracias Carmen Gracias Pregunta Que dice así Sin duda alguna Europa es un continente Con mayoría absoluta De raza blanca Pero hablemos de naciones Donde no domina La raza blanca En el número de habitantes Y díganos Por dos mil Seventa y cuatro pesetas Naciones del mundo Naciones del mundo Actuales Con mayoría de habitantes De raza negra O amarilla Como por ejemplo China Un, dos, tres Responda otra vez China China Japón Japón Sudáfrica Sudáfrica Corea 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 Zimbabue Zimbabue Vietnam Vietnam Zambia Zambia Camboya Camboya Laos Laos Mongolia Mongolia Angola Angola Bután Bután Mozambique Mozambique Nepal Nepal Somalia Somalia Malaysia Malaysia Nigeria Nigeria Nueva Guinea Nueva Guinea Madagascar Madagascar Nueva Zelanda Nueva Zelanda Anda, anda, anda Nueva Zelanda Nueva Zelanda Nueva Zelanda Bueno, hasta el punto De Nueva Zelanda Y de los maoríos Yo creo que ha habido Respuestas llenas De color ¿No es cierto, Miriam? Bueno, bueno Han cambiado tanto Las posiciones Ahora los campeones Van en primer lugar Con 19 respuestas Destacadísimas Y un total De 39.216 Pesotas La solución Definitiva En esta tercera Tanda De preguntas Que nos acerca Carolina Venga, a ver si voláis Bien alto En esta pregunta Muchas gracias La pregunta Dice así La bendición Urbi et Orbi Y no Urbi et Orbe Como se empeñan En decir algunos La suele dar El Papa Los fieles En las ocasiones Solemnes Ocasiones solemnes Hubo muchas A lo largo De la historia Por lo que no tendrán Dificultad alguna En decirnos Por 4.816 pesetas Nombres que tomaron Los diferentes papas Durante su pontificado Sin tener en cuenta El ordinal Es decir Si dicen Juan Pablo I Primero Y Juan Pablo II Después Habría repetición ¿De acuerdo? Por ejemplo Juan Pablo Un, dos, tres Responda otra vez Juan Pablo Juan Pablo León León Pío Pío Pablo 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 Gracias. ¡Ey! ¡Vamos, que nos vamos! Para conocer la cantidad conseguida por nuestra pareja número uno, no debemos irnos al Vaticano, sino simplemente consultar. Miriam, por favor. Cuatro respuestas. Feliz cumpleaños, por cierto. Cuatro respuestas, un total de 19.264 pesetas. Ya vamos, ya la tercera pregunta, nuestra segunda pareja. Muchísima suerte. Gracias, Carolina. Pregunta que dice así. El liguero es una prenda femenina que tiene connotaciones eróticas. Como suponemos que ustedes están puestos en erotismo, no les vamos a poner el liguero, sino a su hermana menor, la liga. Y por 11.352 pesetas deben decirnos equipos españoles que hayan jugado más de 15 temporadas en la liga de fútbol de primera división. Como, por ejemplo, el Barcelona. Un, dos, tres, responde otra vez. El Barcelona. El Barcelona. El Español. El Español. El Real Madrid. El Real Madrid. La Real Sociedad. La Real Sociedad. El Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid. El Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao. El Sevilla. El Sevilla. El Betis. El Betis. El Valencia. ¿El Valencia? El Cádiz. ¿El Cádiz? Lo que digo no consuela, pero es que el Cádiz no cuela. El Cádiz, que por otra parte es un excelente equipo de fútbol, no lleva esas 15 temporadas que habíamos solicitado. Pero Miriam se interna en el área y marcando con su maquinita nos dice el resultado y... Y han ligado un montón de respuestas buenas y una cantidad gorda estupenda. Nueve respuestas y un total de 102.168 pesetas. Y la última pregunta para nuestra tercera pareja. Vamos, si eras, como leones, ¿eh? Gracias. Vamos allá. La pregunta dice así, como ustedes saben, el ave fénix es un animal mitológico que resucita de sus propias cenizas. Pero no vamos a hablarles de ese bicho tan raro, sino de otro fénix. El fénix de los ingenios, como llamaban a Lope de Vega. Así que por 39.216 pesetas, díganos títulos de obras de Lope de Vega. Como, por ejemplo, el alcalde de Salamea. Un, dos, tres, responde otra vez. El alcalde de Salamea. El alcalde de Salamea. La dama Boba. La dama Boba. El comendador de Ocaña. El comendador de Ocaña. Los comendadores de Córdoba. Los comendadores de Córdoba. El comendador de Ocaña. El mejor alcalde del rey. El mejor alcalde del rey. ¡Vamos, regador! Y una vez caído el telón, vamos a saber cuál es el resultado de la función, Miriam. Pues ha sido un éxito rotundo. La crítica, bueno, ah, bueno, la crítica que soy yo, que ha hecho los numeritos, ha contabilizado un total de seis respuestas y una cantidad, una cantidad para los campeones, que siguen siéndolo de 235.296 pesetas. Efectivamente, con esa cantidad, nuestros campeones, nuestra tercera pareja de Gijón y Oviedo, respectivamente, siguen, continúan con nosotros siendo campeones. Y, naturalmente, llegados a este punto, ya tenemos tres cifras, que son la primera pista, la primera aportación a tarjeta de participación de 10 minutos. ¿Eh, Davidia? Por supuesto, Jordi, ahí van, tomen nota, raudos y veloces, el 4, el 8 y el 6. Ya está. Nuestros campeones pertenecen al signo de Virgo y al signo de Cáncer, lo cual quiere decir que esa cantidad de 235.296 pesetas puede verse incrementada, tal vez, en un millón, si la suerte les acompaña, al igual que si le acompaña a usted, que ha escrito a nuestro Juego del Zodíaco, en ese juego que todos los viernes ponemos en marcha. Por tanto, ahora ya sin más dilación, vamos a nuestro Juego del Zodíaco. ¡Viva la suerte! Y vamos a conocer qué nos depara la suerte con esa estrella del Zodíaco que ya está en su firmamento rutilante y con la carta que tiene Susana, ese sobregandote que contiene la carta de nuestro remitente. ¿Vamos a abrirlo, Susana? Por supuesto. Aquí está. Y esta es la carta. Como ven ustedes, la carta es correcta, que ha sido remitida por correo. Esto es, remitida al Juego del Zodíaco, programa 123, apartado de correo 626-28080 de Madrid. Recuerden ustedes que las cartas también pueden depositarlas en cualquier administración de loterías. Y vamos a saber cuántos décimos esconde esta carta. Es una pena porque solo ha enviado uno y el signo es Tauro. Un décimo al signo de Tauro. Usted, remitente de esa carta, se juega los 12 millones al signo de Tauro. Vamos a conocer cuál es el signo de nuestro remitente o nuestra remitente. Nuestra remitente es Libra. Por tanto, si es Libra, ya no podemos ganar los 24 millones. Recuerde que usted ganaría los 24 millones siempre que el signo coincidiese con el décimo enviado y con su signo zodiacal. Y vamos a conocer el nombre de nuestra remitente. Ana Arteaga Falcón, de Madrid. Doña Ana Arteaga, que tenga usted mucha suerte porque si sale Tauro gana usted 12 millones. Y si no sale Tauro, pues no se preocupe porque en cualquier caso gana usted 10 números completos de la lotería del Zodíaco para un próximo sorteo. Mucha atención también a nuestros campeones de hoy. Mucha atención a Carmen, que es Virgo. A Gonzalo, que es cáncer, porque ellos también pueden incrementar en un millón la cifra que ya han acumulado con las preguntas de la primera etapa. Y vamos ya a saber qué es lo que la estrella del juego del Zodíaco nos depara hoy. Sandra, vamos a poner en marcha nuestra estrella. Y ahora todo el mundo, para darle fuerza y energía, hay que desgañitarse. Chillante vuestro signo, venga a chillar el signo vuestro. ¡Claro! ¡Claro, hombre! ¡Ay, fuerte! ¡Vaca héroe! ¡Vaca héroe! ¡Chupo de punta! ¡De punta, de piscis, de gemi! No sé yo si va a caer Tauro. ¡Leo! ¡Leo! ¡Fíjese! Tratándose de geológico. Y el signo afortunado de esta noche es ¡Leo! 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 Pero no ganó usted los 12 millones, evidentemente tampoco podía ganar los 24. Se queda usted con los 10 números, tampoco nuestros campeones, ni virgo ni cálcer. El signo afortunado es Leo, pero sí seguro que muchos amigos que están en nuestro plató, que hoy nos acompañan, serán del signo de Leo. ¿No es cierto, Miriam? Bueno, estaría bueno que no hubiera ningún Leo. ¿Cuántos Leos y cuántos... Esos Leos hay. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Pero arriba! ¡Leonas y leones! ¡Esas mereñas! ¡Venga! ¡Muchos machos Leo! ¡Pocas hembras Leo! ¿Quién es Leo? No sé yo. ¡En hora fuera! ¡Puedo ver el león! Y ahora ustedes dirán, pues ahora va y dice, pues efectivamente, ahora, ahora no, ahora voy y digo que todos los leos tienen premio. Y ahora va y dice Jordi. Efectivamente, todos nuestros leones, además hoy muy en consonancia con el tema del zoológico, van a recibir esos 10 décimos para un próximo sorteo. Pero mucha atención, porque introducimos un pequeño cambio, beneficioso cambio, en la estructura de la mecánica de nuestro juego del zodíaco. Vamos a aceptar décimos de los cuatro últimos sorteos, hasta ahora de los tres últimos, de los cuatro últimos sorteos. Décimos naturalmente no premiados. Y una vez más les recordamos, les aconsejamos que nos envíen 12 décimos a poder ser de signo distinto. Incluyan en esos décimos el de su signo zodiacal, porque es la única posibilidad de ganar los 24 millones. Entonces dele usted a esos décimos no premiados de la lotería del zodíaco una segunda oportunidad y gane en el juego del zodíaco del 1, 2, 3, pues ya lo sabes, 12 o 24 millones, que no está nada, pero que nada vale. ¿De acuerdo? Pues muy bien, les vemos dentro de un instante. Hasta ahora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dentro de un momento volvemos otra vez. Hoy en este programa todos, 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 todos los del equipo nos sentimos tremendamente ecologistas. ¿Por qué? Porque amamos a los animales por encima de todo. ¿Por qué? Porque defendemos sus condiciones y la calidad de vida. ¿Y por qué? Pues porque además el programa de hoy va de zoológico y es muy fácil la eliminatoria. Ahora, atención, tenemos dos jaulas en el plato, una a mano derecha y otra a mano izquierda. Y vamos a hacer que los concursantes sientan lo que los animales sienten cuando se les encierra. Así que es una cosa muy, muy sencilla. Ellas, en este caso ellas, van a ser las cazadoras intrépidas que van a desplazarse por todo el plato en busca y captura de cualquier tipo de humano, cualquier especie, los rubios, los altos, los calvos, los bajos, me da igual. Ese público que va a estar pendiente de la caza y captura no podrá colaborar levantándose en ningún momento. Tenéis que esperar a que las cazadoras lleguen, ¡pum! Os cojan y de uno en uno o de una en una tenéis que ir metiéndolas o metiéndoles en la jaula. Y los primeros en introducirse en la jaula serán ellos, los compañeros. Así que cuando yo pite, vosotras cogéis a vuestro respectivo, lo metéis corriendo en la jaula, cerráis la jaula, corréis hacia el público y vais cogiendo de uno en uno, pues capturando humanos. Y bueno, os acomodáis como mejor podáis dentro de las jaulas, ya que al final del tiempo, cuando yo vuelva a silbar, ganará aquella cazadora que haya conseguido meter más humanos en las jaulas. Y no os preocupéis la gente que os apiñéis dentro de estas jaulas, porque nuestras azafatas y yo creo que por parte del equipo hemos tenido la delicadeza de alimentaros bien. Con esas comidas tan habituales que se usan en los zoológicos, que son muy ricas, cacahuetes, pipas y todo, golosinas, golosinas que se utilizan y que vais a estar francamente bien. Así que más cosas que se me puedan olvidar así. Ah, al finalizar el tiempo, la jaula deberá estar correctamente cerrada con su cerrojo para que las fieras no se salgan. Y las chicas tendrán que estar a su lado, ¿de acuerdo? Todos preparados y fuerte por parte del público para animar tanto a la pareja A como a la pareja B. Y esta cazadora empieza cuando yo silbe a la de una, a la de dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Alimentar, pijas, alimentar, que tienen que crecer mucho y engordar. ¡Vamos! ¡Venga, que el tiempo corre! Parece que la cazadora es una justicia por parte del equipo A, la cazadora del equipo B. Y de los tornillos buscando elementos de su disimulada. ¡Vamos! ¡Apachújense! ¡Estrújense! ¡Únanse! ¡Siéntanse con los animales! ¡Más cacahuetes! Podéis ir poniendo. ¡Vamos! 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 ¡Empujando! Así me gusta, colaborando. ¡Ahora que la especie no se pierda! ¡Vamos, la cazadora B! ¡Vamos! ¡Cuidado con las piezas! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Hay una gran concurrencia de especies humanas dentro de cada una de las aulas. ¡Así me gusta! ¡Gata mayor! ¡Todo tipo de piezas! ¡Hembras! ¡Machos! ¡Todas las alturas! ¡Más apiñamiento! ¡De verdad! ¡Quién más humanas consiga! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Foodies! ¡Cazadoras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay espacio todavía para más! ¡Más espacio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Animando! ¡No se sabe cuántos hay en la paula! ¡Los humanos están muy apiñados en sus paulas! ¡Las manos! ¡Las caras! ¡Vamos! ¡Sigue más gente! ¡Mete más gente! ¡Vamos! ¡Más gente! ¡Mete más gente! ¡Lo que puedas, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Un aplauso fuerte! ¡Las cazadoras! ¡Abrir las jaulas y dejar en libertad a los humanos que han participado extraordinariamente en este juego de caja de actudas para resolver realmente cómo se pueden sentir los animales en cautilidad! ¡Gracias chicos! ¡Gracias chicas! ¡Gracias por esos aplausos en fervor de... ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vaya sufoco! ¡Ir de caza de tales piezas y tamañas piezas! ¿Estás con una gota, hija mía? ¡Las dos cazadoras! Como han ido ustedes viendo y siguiendo la cafecaptura, pues ha habido una especie de conglomerado enjaulado que realmente yo no he podido cronometrar ni el tiempo ni tampoco el número de personas, ni la cantidad y creo que la calidad ya se ha visto. Así que mis estupendas compañeras, mis azafatas, pues se han encargado ellas de contabilizar cuántas han sido las piezas cobradas. Así que por favor que me informen del número de enjaulados humanos de la pareja A. ¡19! ¡19 piezas cobradas! ¡Buena casa! ¡Buena casa para la pareja A! ¡Y veamos cuántas piezas para la pareja B! ¡20! ¡20! ¡La cazadora número uno! ¡La cazadora número uno de humanos! Entonces está clarísimo que la pareja B, la que ha conseguido 20 piezas cobradas, es la pareja que se va a ir a la subasta previo descanso. ¡Un aplauso muy fuerte! ¡Mucha suerte! ¡Chao! ¡Ven conmigo! ¿Dónde va? Cazadora con 19 piezas, a falta de una especie humana, a falta de un humano te has quedado. Bueno, atención para los que tienen la tarjeta de 10 minutos, porque en la casilla central tendrán que poner la letra B. Y a nosotros, a este chico y a esta chica y a esta unidad, sencilla presentadora, que repito, nos esperan las letras de The ProfiD. ¿Nos enfrentamos con ellas? ¡Venga! ¡Venga, hasta ahorita! ¡Venga! ¡Venga! No te cargues el chiringuito, que solamente tenemos que este, ¿eh? Acomódense, tranquilícense y piensen mucho, porque esto es de mucho talento y de muchos millones. Yo voy a informar un poquito qué hay que hacer para participar con ProfiD. Pues mire, yo se lo voy a contar, yo se lo voy a contar. Es muy fácil. Tienen que recortar un código de barras de cualquier versión de ProfiD, bien sea pasta o bien sea gel. ¿Has visto qué rima? Y con todo ello, pues, escriben sus datos personales y lo mandan a este apartado de correos. ¿Eh? Lo mandan a este apartado de correos. Y, bueno, pues, ¿cómo? Con una tarjeta de participación que bien encuentran en su buzón o en su establecimiento habitual. Si no tienen tarjeta de participación, ¿qué pasa? No pasa nada. Ustedes cogen una hoja en blanco, pegan el código de barras y ya está. Y ya está. ¿Y qué más cositas? Pues que vamos a ver quién es el afortunado que nos ha escrito hoy. Marta, por favor. Gracias. A mí en estas ocasiones me gustaría que me pusieran una musiquita. ¿De qué forma va a salir el churrito? Yo apuesto que recto. Vamos a ver. Yo apuesto que recto. Ha salido tieso además de recto. Vamos a ver. ¡Ey, ey, ey! Y ya les informo directamente. Aquí está el código de barras de ProfiD. Y ha sido un afortunado, ha sido un afortunado. Joaquín Sostres Bono, que nos escribe desde Barcelona y nos ha enviado, como he dicho antes, de una de las versiones de ProfiD. Pero si Joaquín, además de habernos mandado este código de barras, nos hubieran mandado también el código de barras del nuevo ProfiD en Acción 3, además hubiera ganado un premio adicional de 500.000 pesetas. Pero bueno, Joaquín, yo le deseo muchísima suerte y espero que lo que gane aquí la pareja lo compartan alegremente. ¿De acuerdo? Pues ahora cierro el sobre, me acerco a las preguntas y querida pareja, tenéis que elegir en ProfiD gel fresco o ProfiD sabor suave. Sabor suave. Sabor suave. Venga, Marta, sabor suave. Esto es como el juego de doble mitad, son ocho preguntas que corresponden a cada una de las letras ProfiD, gracias Marta, y que tenéis un minuto y medio para contestarlas. Que empezamos con 100.000 pesetas y podemos terminar felizmente todos con 12.800.000 pesetas siempre a repartir con Joaquín. Vamos allá. Y el tiempo comienza ya. Con la P y por 100.000 pesetas, pieza del ajedrez de menor valor. Bien, 200.000 y con la R. Andar arrastrándose como lo hacen los reptiles y otros animales. Reptar. Bien, con la O y por 400.000. Ciencia que estudia los océanos y mares. Oceanografía. Oceanografía, bien. Y la F de fija, que es facilísima. 800.000 pesetas. ¿Qué tiene el nuevo ProfiD para proteger más eficazmente contra la caries? Un lugar 100% activo. ¡Pero qué bien! Y seguimos, seguimos jugando por 1.600.000 pesetas. ¿Seguimos? Obligar a alguien a la aceptación de algo. Con la I. Intimidad. ¿Cómo? Intimidad. Intimidad no es imponer y que os quedáis con la mitad, pero seguimos jugando. Seguimos jugando. Y por con la D. Apellido del primer premio Nobel de la Paz, fundador de la Cruz Roja. Con la D. Dante. ¿Perdona? ¿Has dicho algo? No te he oído. Tic, 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 tic. Tenéis 400.000 pesetas. Tenéis 400.000 pesetas. El tiempo se ha... Apellido del primer premio Nobel de la Paz, fundador de la Cruz Roja. Tic. ¡Dunan! ¡Dunan! ¡Henry Dunan! ¡Dunan! ¡Dunan! Bueno, 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 venid aquí en este momento conmigo, hijos míos, no os preocupéis, no os afijáis, porque tenéis 400.000 pesetas a repartir. Con Joaquín, un aplauso muy fuerte, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. A Medela, venid, a Medela. Y ahora podemos desiguales. Podemos desiguales. Vamos a despedir el programa. Yo creo que se merece, ¿verdad? Con 400.000 pesetas vamos a despedir esta parte del programa y vamos a decir, nos vemos dentro de un momento. Hacemos tachán. Vale, venga, nos vemos dentro de un momento. ¡Tachán! ¡Hasta luego! Y entramos ya en esa fase emocionante de la subasta a la que han llegado por méritos propios, evidentemente, Iru y Carola. Carola, Iru, que están nerviosos pensando en esta mesa ahora vacía, van a aparecer muchos premios y vamos a tener que dilucidar cuál es el mejor. Efectivamente, ustedes tendrán ese sufrimiento, pero no estarán solos porque ustedes están acompañados por los sufridores. Los sufridores que hoy se encuentran, como siempre, en nuestra selva tropical amazónica, pero pasando, además, una situación, yo diría que difícil, auténticamente desagradable. Menos mal que están en la buena compañía de Patricia y Carolina, que son las que nos informan desde allí. Buenas noches, Patricia y Carolina. Buenas noches, Jordi. Buenas noches. Estamos aquí para anunciarles quiénes serán los sufridores de la próxima semana. Bueno, efectivamente, esta es la carta elegida por el notario esta semana, con el código de barras correspondiente. Y quien nos la envía es Francisco Ordóñez Bravo, que vive en la calle Villacarrillo, número 11, bloque 1, de Madrid. Enhorabuena y mucha suerte. Muchísima suerte. Y esa misma suerte les deseamos a nuestros sufridores de hoy, que aquí se quedarán sufriendo los rigores de la selva, mientras los feroces salvajes les hacen hervir en esta olla. Pero menos mal, menos mal, que las dos novias de Tarzán están aquí para aliviarles, secándoles el sudor y dándoles de vez en cuando refrescantes caramelos balsámicos víctores. Con ellos les dejamos. Suerte. Muchísima suerte. Buenas noches, sufridores. Buenas noches. Muy buenas noches. Ante todo, quisiéramos saber vuestros nombres. ¿De dónde venís? Yo me llamo Antonio. ¿Antonio? Vengo de Reus, de Tarragona. De Reus, Tarragona. Yo, Silvia, y vengo de Reus también. Muy bien. Silvia, ¿cuántas cartas enviasteis para ser sufridores en el 1, 2, 3? Una. ¿Una? Muy directa a esa caldera enorme. Vamos a ver, Silvia, ¿a ti te gustan los caramelos víctores con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar. Muy bien. Para proteger la caris y preservar tu salud. Y, Antonio, ¿cuál sería el regalo que te gustaría llevarte en compañía de Iru y de Carola esta noche? Libretón, por supuesto. Qué original. Bueno, bueno, bueno. Pues que tengáis mucha suerte. Y vamos a empezar ya con ese desfile de regalos. Hoy el tema es el zoológico. Los zoológicos son esos lugares tan convenientes, especial para los niños y para las personas adultas, para contemplar los animales en vivo. Esos animales que a veces vemos en el cine o en la televisión, para contemplarlos incluso en su hábitat. Porque hoy en día los zoológicos permiten que los animales, aún estando en un cierto cautiverio, pues tengan todo aquello que un animal necesita para poder explayarse y encontrarse en su hábitat casi natural. Nosotros, que siempre hemos defendido y lo hemos, además, repetido a lo largo del programa, amamos mucho a los animales, nos encanta que estén así. Y, además, se dan incluso casos como el guepardo, que vive más años en un zoológico que, si está en libertad, el pobre se encuentra mucho más a gusto, mucho más atendido. Vamos, pues, a visitar, si os parece, un zoológico. Pero no va a ser un zoológico como los actuales, tan agradables, como el de Madrid, el de Barcelona o el de Múnich, sino esos zoológicos de principios de siglo, donde efectivamente se podía pasear, eran muy bellos, eran encantadores, pero los animales quizás no lo pasaban tan bien. Nos vamos a ese zoológico y lo vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué divertido es un gran invento el sol! ¡Qué divertido es un gran invento! Para que todos les puedan contemplar Lo que es un gran follón es su aclimatación Y hay más de un animal que lo soporta mal Pero eso qué más da si es un irracional Tú pones otro igual que ya se adaptará ¡Qué divertido es un gran invento! ¿Quién fue el talento que me suena? ¡Qué lujo! Para nuestra dimensión Para nuestra dimensión Aquí te traigo estas dos entradas para el zoológico Muchísimas gracias ¡Ay, ya has visto, Jordi! ¡Qué bien sufren esos animalitos! ¡Qué cruel, qué horror! Gracias, Carolina Entradas para un zoológico Ese zoológico de 1900 Que evidentemente no era exactamente como los que citábamos como modélicos actuales Los animales pues lo pasaban peor A pesar de que era muy agradable pasear por sus avenidas Ver las jaulas Era cultural, entretenido y divertido Como divertido va a ser para jugar Tengo una tarjetita que voy a leerles a continuación hasta donde yo pueda Tarjetita que viene del zoo directamente y que es así Nosotros, como dijimos antes Como diremos siempre Estamos muy a favor de los animales Y por lo tanto En contra de aquellos zoológicos Que no puedan brindar a los seres que albergan Las necesidades más primordiales para su existencia ¿Entendido, Carolina? Y hasta ahí Puedo leer Entradas para el zoológico Hoy el programa evidentemente pues va Oversa sobre los animales Sobre los animales que están en cautividad Y también ¡Ah, claro! Gracias Viene usted, pero al pelo Porque estaba hablando de animales De que verse nuestro programa sobre animales Buenas noches, doctora Remedios Ugarte Hola Dependente, bióloga, donde las haya Muy buenas noches Vengo con esto porque ya me es mucho más práctico Oiga, pero por cierto ¿Qué significa esa...? Yo estoy muy acostumbrado a verla a usted con unas bandas negras Pero una banda blanca y la bata oscura Sí, porque no, la bata es blanca Pero como ha habido tantos accidentes con los insectos Pues entonces he ido poniendo, he ido pintando, pintando De oscuro, de oscuro Y solamente he quedado esta esquina Que es la única que de momento va todo bien Ningún otro insecto ha fallecido Entonces, pues esto es un luto Una especie de luto que se me ha desteñido Que siempre queda mejor Porque es mucho más agradable, mucho más moderno Se lleva ahora mucho el luto desteñido Y bueno, que no vengo a trabajar Que vengo... No, parecía, ¿no? Pero bueno, no vengo Porque, bueno, vengo porque ya estaba aquí Digo, bueno, pues voy a saludarlos Porque me hacía mucha ilusión Como he venido otras veces Digo, pues me paso, lo saludo un rato Y luego ya me marcho Porque tengo otras cosas que hacer Como hoy el programa trata del zoológico Yo no tengo zoológicos de insectos Entonces no venía, ¿qué? Y digo, pues no vengo Y me han dicho, bueno, pues no vengas Pero bueno, vengo un ratito, eso sí Por saludar, más que nada ¿Va todo bien? Va perfectamente bien Acabamos de empezar la subasta Está divertido el espectáculo y todo, ¿no? Está pasando francamente bien Bueno, pues nada más Que me alegro mucho, ¿eh? Sí No ¿Cuándo? Luego Ah, bueno, eso como tú lo veas Ah, no sé Perdón Si te parece Perdón, doctora Ugarte Perdón ¿Con quién estás hablando? Con Louis Armstrong ¿Con Satchmo, el gran trompetista? ¿Será con su espíritu, en todo caso? No, hombre, no Louis Armstrong es un mosquito trompetero Ah Que siempre, él antes de tocar, hace así Perdón, era un poco largo Pero era para no cortar la melodía Entonces, Louis, resulta Hay una cosa muy bonita Él ha hecho galas Y entonces ha estado en Japón Y ha traído un detalle, por favor, para vosotros Que es este libro De Fábulas de La Fontaine en japonés Que siempre conviene tener en todas las casas No, no, que siempre tiene que existir Muy necesaria, muy práctica Entonces he traído yo Para que ustedes lo lean Si saben y si no, pues no importa Porque queda de adorno, queda muy bonito Y cuánto sabe esta gente Luego no, pero no importa, ¿no? Y entonces, pues digo, hombre Se lo voy a traer a ellos mismamente, ¿no? Claro Y dime Ah, es que sí, perdona No, que es que Louis había pensado En trabajar aquí en el 1, 2, 3 En tocar Pero él no conoce el programa Yo he venido por eso Por eso digo que vengo de visita Que no vengo Vengo de contenta Porque no tengo que hacer gracia Y entonces siempre estoy preocupada Digo, ¿les gustará o no les gustará? ¿Se van a reír? Y hoy vengo relajada Es otra cosa, de verdad Es otra cosa Es distinto, de verdad Es mucho, mucho mejor Bueno Y entonces resulta que Louis Perdona, ¿eh? Pues que resulta que Louis ha venido A ver si quería tocar Que si tocaba Que si no Que si le interesa el programa Y yo digo, mira Pues te presento a la gente Lo ves ¿Ves un poco cómo funciona? ¿Qué te interesa? Pues se hace un contrato ¿No te parece? Y entonces si ya se viene él o no Y bueno Pues eso es un poco lo que ¿Eh? Esto, un programa De tele Un concurso De televisión Sí, mira Vente Aquí está la gente Todos sentados ¿No ves? Por arriba Todo es el público Luego los concursantes Que son estos que están aquí Y el presentador Hola Es amigo mío Sí, es el presentador Y eso es muchas cosas Pasan muchas cosas Un espectáculo muy bonito Ellos Ah, no sé Ven que te los voy a presentar Pues es Iru ¿Iru te llamas? Qué bonito De esos extranjeros No Ah, Iru Pero que es un diminutivo Sí, es el principio de mi apellido Ah, qué sencillo Qué bonito Pues Iru Y Carola Carola, Iru Y bueno, o sea, aquí Luis Hola Luis Hola Queda muy frío esto ¿Puedes darle dos besos? Si no te importa Así Un abrazo Dale un abrazo a Luis Pero la habéis dejado con la mano así El pobre todavía Por favor, saltadle la mano Para la vez Como tiene muchas Da igual ¿Está ahí? Pero si no está ahí No No está ahí, está aquí Está aquí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí El Luis Hola Luis Está un poco más arriba Pero bueno, es igual Hola Luis Ahora Hola Luis Yo soy muy cariñoso Luis, hasta salir ¿Eh? Ah, no, que quiere conocer a más gente A la gente de por aquí Ánimo Bueno, pues yo voy presentando un poco a algunos ¿Cómo te llamas? Juanma Juanma, te pones de pie, no te importa Luis Hoy es la primera vez Todo esto no pasa siempre Un mosquito importante que viene aquí a tocar Bueno, a ver Luis Juanma Pero un abrazo, un abrazo Una cosa más efusiva Así Muy bien ¿Tú eres baturra? No Ah, que vienes como yo también De luto de este Bueno, pues ya sabes ¿Cómo te llamas? Ana Ana Pues Ana, Luis Unos besos Pero digo, hola, ¿cómo estás? ¿Hace calor? O cualquier cosa Es que se hablan siempre Hace mucho calor ¿Tú cómo te llamas? Yo Fanny Pues Fanny Fanny, Luis, por favor Ha dado un beso en todos los morros A Luis Pues te usé un poco Un poco grabado Tú estás usé muy avanzada para esta época Ala, siéntate Bueno, pues esto es más que... Sí Pues ya sabes, nada Son gente muy agradable, de verdad Bueno, pues sí ¿Qué? ¡Tento! No llegamos Perdónenme, pero es que tiene una gala en Albacete Y nos tenemos que marchar Pero ya, precisamente, ¿eh? Por favor Bueno, ala Luis, venga Despídete de los concursantes Que nos vamos Venga Ay, Dios mío Pero he dicho de los concursantes Sí ¿Pero qué ha hecho usted? Perdónenme Ha sido un acto reflejo No tan... Una picadura No sé Lo siento Lo joven que era Era como Carlos Gardel Sí Melvis Presley Morir tan joven Discúlpeme Ha sido, repito Un acto reflejo No quería yo No era... Yo lo veía venir Ay, mi Diosito Nunca acaban bien No sé por qué Las historias de animales De la doctora Remedios Ugarte Nunca acaban bien En este caso Yo me siento más culpable que nunca No obstante Nos ha dejado con su habitual gentileza Este libro de fábulas De La Fontaine En japonés Que ustedes seguramente Podan deleitarse con su lectura Y que tiene Como no Una tarjetita Tarjetita que paso A leerles a continuación Como siempre Hasta donde yo pueda Y que dice Ni más ni menos Lo siguiente El famoso Y luego con nuestro director Y con nuestro director Y realizador Narciso Y además de serrador Antes de que comience el programa Pues a Don Mariano Se le ha ocurrido Producir una serie De animales que hablan Y con tan buena suerte Que además De haber producido Ya el primer espacio Ya tiene el primer sponsor Un sponsor De la calidad De galletas O sea que Con ustedes El show De Don Mariano Avión presidencial Fuerte área número uno Despegamos Levanta a voto Al presidente Bush Aprovecho que estoy Del 1-2-3 Para interpretar Una vieja melodía De mi pierna Esta es afogada Voy a devolverle A la tienda Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ese pobre chico Tiene un problema De oído como yo Lo que pasa Es que lo mío Es un tapón de cera Un tapón Merche Merche Deja de cantar Y ayúdame Por favor Tras los cristales De alegre De alegre De alegre De alegre De alegre Qué asco Qué guarrada Yo francamente Tal como está la tele Prefiero no Lo mismo es el arte La literatura La música clásica La música clásica La música clásica Lo que se dice monísimo Me parece estupendo Marchando un especial De la casa Delicioso Por algo tienes Estrellas en la guía Mi guarrín Y ya no es lo bueno Que es Sino lo rúbido Que te sirven ¿Qué te parece? Para mí está poco hecho Ah, chica A ti no hay nada Que te guste Lo siento Pero no quiero más Pero si apenas Lo has probado Vanessa, no Te lo quería decir Pero es que en mi plato Había un pelo No Sí Y por eso Me voy pulando Bueno, yo creo que a través Del show de Don Mariano Vamos a ir conociendo Un poco más El mundo de los animales Cómo se expresan Cómo piensan Cómo hablan En qué se divierten Incluso en qué restaurantes comen Don Mariano Me ha dicho Que les traiga esta paloma Que va eso sí Con un alimento Fantástico y magnífico La buena María De Fontaneda Que son las marías tradicionales Esas marías Que se realizan De una forma artesanal Desde hace muchos años Muchos años Y que además Tienen un tueste especial Riquísimo Que las hace pues Incomparables Y sustituibles Y María de Fontaneda Que tiene además Tarjetita O sea que Mucha atención Tarjetita Que paso a leerles A continuación Y que dice así Podemos no estar de acuerdo Los humanos En que lo que comían Las palomas Era exquisito En cambio Si están de acuerdo Todos los agricultores En que el estiércol Es algo excelente Para abonar la tierra Y hasta ahí podemos leer Y ahora se produce Iru y Carola Ese momento emocionante El primer momento emocionante De la subasta En el cual hay tres regalos Sobre la mesa Y ustedes deben Desprenderse de uno de ellos A mí no me gustan las entradas A mí no me gustan siempre Pues Lo tienen ustedes Clarísimo Deben ponerse de acuerdo Mi libro si me gusta Pues las entradas Dejan ustedes las entradas Muy bien En este momento También se produce El momento Tiempo habrá Para decidir Dejen el principio Que decían ellos La noche es joven todavía Se produce también Ese instante feliz Para todos los amigos Que concursan Con la tarjeta De participación De 10 minutos Para conseguir Esos millones importantes A los que aludía Miriam Que regala Grande Italia Recuerden ustedes Que hasta ahora La combinación estaba formada Por las cifras 4, 8, 6 Que la pareja ganadora De la eliminatoria Fue la pareja B Y que este sobrecito También cerrado Contiene Las dos últimas letras Y que son Ni más ni menos Que la A Y la X Por tanto Combinación Definitiva De la tarjeta De participación De 10 minutos Que da opción A esos millones De Grande Italia 4, 8, 6 B A, X Dicho lo cual Pasamos ya A saber Que es lo que ustedes Han perdido Si yo no he perdido La tarjeta En este caso Que está aquí Exacto No la había perdido La había simplemente Rescondido Como diría alguien Que yo sé Decíamos nosotros Como dijimos antes Estamos muy a favor De los animales Y por lo tanto En contra de aquellos Zoológicos Que no puedan brindar A los seres Que albergan Las necesidades Más primordiales Para su existencia Para ver animales Lo mejor es verlos En sus propios hábitats Por eso Les hubiera correspondido Viajar a Suiza Para ver los patos De los lagos de Ginebra A Kenia Para ver elefantes A la India Para ver cobras A Australia Para ver canguros Y al Parque Nacional De Yellowstone En los Estados Unidos Para contemplar a los osos Cinco especies diferentes Y cinco continentes Un maravilloso viaje Para contemplar a los animales En su hábitat natural En cinco continentes Tarjetita que se va Viajando hacia otro continente Marta Dos entradas Para ese zoológico maravilloso Y bueno Después de la pérdida Del primer regalo Se produce también Algo que es reconfortante Que es una pequeña pausa Para que ustedes se tranquilicen Y nosotros volvemos Enseguida Dentro de un instante En un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de un momento Volvemos otra vez Y vamos ya con la segunda parte De la subasta Dos regalos en la mesa Dos concursantes Atenazados por la emoción Dos sufridores Pero vamos a tener más regalos Y vamos a tener más posibilidades De que ustedes decidan Entre los regalos de nuestra mesa Cuáles son los más valiosos Vamos a divertirnos A seguir jugando Con lo de la subasta ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡No para de llover! ¡Qué barbaridad! ¡40 días! ¡40 noches de abierto! ¡No para! ¡No para! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡No para de llover! ¡Ay! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señores Bienvenidos ¿Pero qué hace usted así? Que si para agua ni nada Se va a pegar un mojazo de miedo ¿Pero por qué? Pero si no llueve Anda Es verdad No llueve Anda muchachos Cerrad los paraguas Que no llueve ¡Ay! ¡Qué alegría! Ya sé Ya sé por qué me mira así Hablemos a Chotuno ¿Verdad? A Chotuno A Lefantuno A Girafuno Claro 40 días Y 40 noches Rodeado de animales Dentro del arca Imagínese Perdón la cara De mis hijos Es que no encuentran novia No, claro 40 días en la... Ah, claro Así usted debe ser Noé Para servirle Lógico En un programa dedicado al zoológico Y dedicado a los animales No podía faltar Carlos su visita Pero yo, perdónenme Lo imaginaba Con una gran barba blanca A Noé Me la afeité Se la afeité Seguramente por higiene Claro Por esta Que es mi mujer Ella se lo pidió Tras 30 días de navegación La pillé una noche Coqueteando con copito de nieve Y como me han dicho Que con la barba Así Sin barba Vamos, afeitado Me parezco un poco A ese gorila Pues voy a ver Si salvo Por lo menos Mi matrimonio Noé Noé Ya me dijo usted Antes ¿Cómo se llamaba? Noé Noé está bien Lo que me hace Ella con ese mono No, no No señor Ya le entiendo De verdad que le entiendo Pero usted era un gran amante De los animales Noé Ya sé que usted es Noé Pero No es verdad eso Que sea yo Amante de esos bichos No, si yo le contara Ah, pues cuente, cuente No se corte, cuente Le voy a contar primero Los que no pudieron subir en el arca Ah, los que no subieron ¿Y qué animales son esos? Los peces Los molucos Ah, claro Iba un día un langostino Sí Nadando Ya saben que son muy chulos Y vamos Y una ostra que estaba así abierta Lo ve y le hace Y el langostino Diferente Y la otra Hace así el langostino Va el langostino nadando Se mete dentro de la ostra Y la ostra Se cierra Burbujitas Y a la media hora Se abre la ostra Y sale el langostino La ostra que se cierra Toda feliz Y de pronto se abre así ¡Fum! Y dice ¡Chulo! ¡Devuélveme mi perla! Bueno, aquí le dejo esta copia del arca Y nos vamos de regreso Porque yo también he hecho de menos A mi copito de nieve ¡Copito! ¡Copito! ¡Que ya vamos a hallar! ¡Copito! 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 La opción fidedigna del arca El arca no te gusta Pues el arca no nos gusta El arca no le gusta Eliminamos el arca En eso están ustedes de acuerdo Hay consenso Hay disparidad de criterios Muy bien Decíamos que según la habilidad Noé Gracias a su arca Salvo a una pareja de cada especie animal De las que hoy nos acompañan Hablando de salvar Salvarán su prestigio De buenos curvets Con todos estos Fuets de la piara Fuets extra la piara Elaborado con carnes de primera calidad Ideal para desayunos Aperitivos Y meriendas Fuets extra la piara Calidad protegida Más bueno que el pan Pero... ¿Aún hay más? Yo también creo que hay más Bueno, bueno, bueno Pues sí Ya nos lo decía Lorena Y... Aún hay más Aún hay más Porque la piara En este programa Dedicado al zoo Les regala Dos animalitos de compañía Mucho más simpáticos Que los hámsters ¡Esta pareja de ardillas! Mira, aquí son las ardillas Aquí son guapísimas Mira, se llaman Neus y Romeo Neus y Romeo Sí Qué barbaridad Qué parejita Tan simpática De ardillas, ¿verdad? Además con su jaula Su canesú Su agüita Su casita Sus pipas Su ruedecita Y una tarjetita Y una tarjetita Puedes llevarte de la jaula Y cuida de Neus y de Romeo Gracias Patricia Tarjetita que venía Recordémoslo En la jaula de las ardillas Que ustedes Podían ganar Y tarjetita que dice Pero parece que aún hay más Y ahora yo les pregunto ¿Sigo? O guardamos este regalo Y dejan ustedes Uno de los dos Restantes ¿Tú decías Que si decías A una cosa que no Estás tan bien Todo Venga Seguimos Seguimos en su totalidad Pues muy bien Yo les preguntaba a ustedes Si seguía Y ustedes me han dicho que sí Estas ardillas son Originarias de Corea Y de Japón Para que ustedes Hubieran conocido a fondo Su país de origen Les hubiera correspondido Un fenomenal viaje a Japón Con todos los gastos pagados Japón Punto de encuentro Entre el ayer y el mañana El gran corazón del oriente Historia Artes Costumbres exóticas Los más modernos espectáculos Los más fascinantes paisajes Todo lo tiene Japón Y allí Todo Les aguarda a ustedes Les hubiese gustado Viajar a Japón ¿No es cierto? A cualquier lado Y además Fíjense Que si ustedes hubiesen hecho Un acto ecológico Un acto bonito Decíamos que estas ardillas Eran originarias de Japón Y de Corea Si ustedes hubiesen decidido Viajar a Japón Y hacerlo con las ardillas Con Neus Y con Romeo Llevarse a las ardillas Nosotros les hubiésemos facilitado Todos los trámites Para que ustedes hubiesen podido Llevar ahí a esos animales Y los hubieran depositado En un parque En un jardín Japonés En Kobe En Kioto En algún lugar de Japón Agradable Donde ellas Encontrasen a gusto Por ese hecho ecológico Tan amable Tan agradable De que ustedes hubiesen Llevado a las ardillas A su lugar de origen Pues la tiara Les hubiese recompensado Ese gesto Ese gesto ecológico Les hubiese correspondido Una recompensa Por haber devuelto A las ardillas A su hábitat natural De 15 millones Por ardilla ¡30 millones de pesetas! ¡30 millones de pesetas! ¡15 millones por ardilla! El viaje al Japón Todos los fuets de la piara Tarjetita 1 Tarjetita 2 Y por favor Vamos a llevarnos Los fuets sabrosísimos De la piara Más buenos que el pan Y el arca de la noche Tenemos, eso sí Todavía dos regalos Sobre la mesa Seguimos divirtiéndonos En esta su... ¡Qué bonito, ¿no? Un viaje a Japón Acompañado de dos ardillas De Romeo y de Neus Y además Hola, hola, hola Aquí estoy Aquí estoy Y aquí estoy Ya estoy aquí Muy bien Señor Barroso Me encanta verle Buenas noches Bienvenido Y además me gusta Tan elegante ¿De dónde viene? Muchísimas gracias ¿De dónde va a ser? Del zoológico Vengo del zoológico Como es lógico Vengo del zoológico ¿Comprende? Es lógico del zoológico Una chorrada mía Ya, ya, entiendo Y vengo muy cabreado Eso se me ha olvidado Venga muy cabreado Cuidado Apunte usted eso Vengo muy cabreado Del zoológico Pero muy cabreado Pero a causa de qué Vamos a ver ¿Cómo que a causa de qué? De que aquí no está despoblado Si es que casi no se ven ejemplares Como ustedes Ustedes son exagerados Pero si el otro día Estuve en el zoológico de Madrid Y daba gozo pasear Ver ese parque zoológico de Madrid Con esos pandas Y estuve paseando Por el de Barcelona Exactamente lo mismo Todos los jardines Los paseos bien cuidados Ninguna jaula vacía Pero bueno ¿Por qué? A mí me parece un desierto ¿Se le parece un desierto? Sí, señor ¿Por qué? Porque sí, señor Porque para ver animales En cantidad No hace falta ir al zoológico No, señor Se va usted un fin de semana A las carreteras Y así de animales hay Así Pero son animales De otra especie Pero puede Puede que sea otra especie Pero una especie muy peligrosa ¿O acaso ha visto usted Un oso hormiguero Conduciendo a 180 kilómetros por hora? ¿Eh? No, ¿a que no? ¿Eh? Ah ¿No ha visto usted Un canguro Saltándose en los estornos? ¿Eh? Saltándose en los estornos? ¿Eh? Ah, ¿eh? ¿A que no? Ah No, no, ya, ya, ya Ya, pero Pero de todas formas Hombre, como el programa de hoy Va dedicado al zoológico Y a los animales Dejemos un poco Al homo sapiens Y hablemos pues De los otros seres Que pueblan la tierra Y que nos acampan ¿El homo sapiens Ese que dice usted? Sí ¿El sapiens ese que dice usted? Ese es el culpable ¡Ah! Ese es el culpable Me he sumado aquí abajo Ese es el culpable Y tú calla Ese es el culpable De la mayoría de los males Que ocurren en este planeta Y aquí le dejo esto Este elefante Por ejemplo Yo creo que es un hipopótamo No señor Es un elefante Y cuidado a ver si lo oye Y hiere su susceptibilidad Esto es un elefante Y le voy a explicar a usted Yo cómo es el tema A ver a usted Explique, explique Un señor que yo no conozco Que si lo conozco Ya verá usted Fue a la selva Y era una selva Que estaba cerrada Y claro Como estaba cerrada Pues no te puede esperar Una vez que abran Porque está cerrada No la abre Claro No la selva La selva cerrada No la abre No, no Y que hizo Se la abrió solo Se la abrió solo Se la abrió solo La selva Sacó el machete Y empezó a abrirse paso Hasta que escuchó la voz de un elefante Que dijo Oye gracioso Mira por donde cortas Qué barbaridad No, de verdad que no me lo puedo creer Créaselo Yo sé Créaselo Sí, sí, sí Esto de las trompas Hombre, nosotros tenemos Mire usted Es una penita que este no tenga trompas Le voy a explicar Normalmente esto que le he contado De lo de la selva Normalmente es lo que suele hacer el hombre Dejar sin árboles en la selva Y sin trompas los elefantes Ya, ya Pero los humanos tenemos trompas Sí Pues no la tenemos La cogemos Qué peor Sí Los animales no ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado Porque los animales son apistemios 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 son Nosotros las cogemos ¿Sabe usted lo que pasó el otro día En la casa de campo? En la entrada del zoo En la casa de campo En la garita de la entrada ¿Qué pasó? Pues que un señor cogió el teléfono Y llamó y dijo Oiga por favor ¿A qué hora abren el bar? El bar del zoológico ¿A qué hora lo abren? ¿A las nueve? Gracias, cuelgo Aproximadamente una media hora más tarde Ahí ya El bar del zoológico ¿A qué hora lo abren? ¿A las nueve? Dale, que cuelgo Aproximadamente una hora más tarde ¡Andrea! ¡Ah! ¡Adejanuto! ¿Me oyes? ¡Cacio! ¿Aquí ahora abren el bar del zoológico? ¿Cómo que pa' qué? ¡Pa' que me saque! ¡Que me ha dejado dentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué exagerado! ¡Ay, qué exagerado es usted! Pero no pasa nada, don Jordi. No pasa nada. Que se siguen matando ballenas como si fueran besugos. Y no pasa nada. Que al mar nada más que echan basuras y productos contaminantes. Y no pasa nada. Que en España, en invierno, los papás compran unos 120.000 perritos a los nenes y cuando se van de vacaciones en verano, dejan abandonados a las calles a más de 100.000. Y no pasa nada. ¿Y sabe usted por qué me gusta a mí este país? Pues no caigo. Porque aquí no pasa nada. Menos a la jaula. No crean. Carola, ha sembrado la duda en mi Macroyo. ¿Será elefante? ¿Será hipopótamo? ¿Será una rosa? ¿Será un clavel? Lo que sí es evidente es que sea elefante o hipopótamo exportador de tarjetita. Tarjetita que paso a leerles a continuación. Y que ustedes con su perspicacia deben determinar qué es lo que esconde. Macroyo nos ha hablado de lo poco aconsejable que es consumir alcohol a destajo y nos dejó este hipopótamo confundiéndolo con un elefante. Hablando de elefantes, dejamos aquí la tarjetita bajo la patita del elefante hipopótamo y nuevamente tenemos tres regalos en la mesa. Nuevamente hay que desprenderse de uno. Y suya es la decisión. ¿Qué? ¿La paloma? ¿O el rinoceronte este? A mí la paloma me gustaba. No le llame usted rinoceronte porque ya le hemos llamado elefante hipopótamo, pero rinoceronte le faltan los cuernecitos. ¿Alguna cosita ya? No sé, no sé si fiarme de ti. Llámele bichito. Buen libro. No sé, tú verás. No, no, yo veré, no, es cosa de dos. A mí la paloma me gustaba. Esto me da igual y el libro también, no sé. El monstruo este. ¿Dejan ustedes al pobre hipopótamo elefante o ni se sabe? Sí. Pues muy bien. Pues vamos allá. Decíamos que Mac Royo nos ha hablado de lo poco aconsejable que es consumir alcohol a destajo. Y nos dejó este hipopótamo confundiéndolo con un elefante. Hablando de elefantes, los elefantes, si por algo se caracterizan, es por su trompa. Trompa y bien sana pueden coger ustedes con esta magnífica bodega de vinos del Duero. Y hablando de vinos de la Ribera del Duero, vamos a recibir con otro fuerte aplauso a una buena representación de gente que viene precisamente de esa Ribera del Duero donde se hacen esos magníficos vinos. Aprende todo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esos vinos que ustedes nos brindan para que nosotros brindemos a nuestra vez. Y quisieramos hablar con Ana, precisamente, que es una de las personas que más conoce la denominación de origen de la Ribera del Duero, de la importancia de esos vinos. Es muy curioso porque es una denominación de origen realmente joven, prácticamente lleva 10 años y ha tenido una incidencia en el mercado español. ¿Qué es lo que hace a los vinos de la Ribera del Duero ser distintos de otros tintos de España? Bueno, pues sí, efectivamente, y como bien dices, es muy joven. La primera intentona de denominación de origen fue en el 1979 y luego, efectivamente, se logró en el 82. ¿Qué es lo que hace? Bueno, nuestros vinos, el tinto, lo principal es que a la uva se le denomina tinta del país y también influye muchísimo la temperatura. El microclima. El microclima, exactamente. Nosotros la temperatura medio ambiente a lo largo del año son 11 grados centígrados y esto hace ese buque característico que tiene nuestro vino. Y ese cuerpo, ese sabor tan bueno. Estupendo. Esa crianza magnífica y esa larga vida. Y, por cierto, yo supongo que las señoras de la Ribera del Duero conocerán perfectamente con qué acompañar los vinos, pero nosotros quisiéramos saber, los vinos de la Ribera del Duero, ¿para qué platos sirven especialmente? ¿Para qué platos son una compañía excelente? Bueno, pues al margen de que nuestros vinos sean excelentes, también nuestra gastronomía es estupenda y tenemos una cantidad de platos variadísimos para combinarlo con este vino, con este cuerpo de este vino tan excelente. Por ejemplo, son muy típicos los asados, concretamente el hechazo, luego nuestros embutidos y muy en especial nuestro queso. Es fenomenal la combinación con nuestro queso. Los vinos de la Ribera del Duero son aptos también para los quesos, para las carnes rojas y para... Carnes rojas. Y yo supongo que a pesar de esos 10 años de esa juventud, a pesar de que vino se cultivaba y se cosechaba y se producía mucho antes, muchos siglos antes en la Ribera del Duero, pero cara a la exportación, cara a la difusión como producto español, ustedes han penetrado en el mercado español, pero ¿qué otros mercados se están abriendo para los vinos de la Ribera del Duero? Bien, pues nosotros, nuestro principal interés es, nos hemos abierto campo y terreno en el mercado común, en la comunidad económica, y también ahora mismo estamos muy introducidos en Estados Unidos y un poquito Japón. Muy bien, muy bien. Que los norteamericanos, los japoneses, los de la comunidad económica europea y nosotros, en primer lugar, podamos seguir degustando los vinos. Nos quedamos con la calidad de sus vinos, nos quedamos con la calidez de su visita, que ha sido realmente muy agradable y muy importante para nosotros. Y ustedes quédense con lo mejor del programa, lo mejor que tenemos, lo que mejor sabemos hacer y brindar a nuestros amigos, que es este formidable aplauso de nuestro público. Gracias siempre y suerte. Bueno, hemos conocido algo más acerca de los vinos de la Ribera del Duero, podemos ya despendernos de la tarjetita de la bodega, que va por aquí, subiendo. Marta, vamos a guardar a este ejemplar, que no sé si es hipopótamo, elefante, rinoceronte, como decía Iru. Muchas gracias. Y todavía nos quedan dos regalos, dos regalos importantes en la mesa. En espera de un tercero para poder de nuevo decidir esas decisiones importantes. ¡Yarle, yarle, yarle, yarle! ¡Miria, Miria! ¡Miria, Miria! ¡Qué barbaridad! Siempre me coge de improviso. Es que vengo hoy como recargada de energías. Mucho ímpetu. Mucho ímpetu. Mucho hambre. Mira, escúchame, escúchame. Tú tienes que adivinar qué tipo de animal voy a hacer, porque tú sabes que estoy probando el psicológico. Por ejemplo, vamos a ver. Eso es un gaño. Muy bien, muy bien. Y ahora, y ahora, espérate, dice. Eso es un elefante. Y ahora... Así es de bien. No, era una broma. Es un cordero, un cordero. Es un corderito. Y ahora... No es un gato. Y tú sabes lo que es un gorrino, ¿verdad? Es un gorrino. ¿Me has mirado la cara? ¡No! Sí, sí, lo que es. ¿Sabes lo que es un gorrino? ¡Sí! Bueno, me lo vais a demostrar. A ver cómo hacen los gorrinos. No está mal, no está mal. Ahí un poco bien la anomatopeya de gorrino. Y por eso, por eso, la cara, la faz más ododosa de hoy, la más ododosa va a ser la más gorrinacia de todas. La más, más gorrina de todas va a ser la más ododosamente premiada por Filiz con medio millón de pesetas. ¡Arriba, gorrinillos! ¡Vamos, arriba todos! ¡Arriba, gorrinillos! Preparados para los gorrinos, ¿sí? No oigo nada. Me tenéis que contestar con un ronquido, ¿eh? ¿Preparados para los gorrinos? ¡A ver, una! ¡A ver, dos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Manda, dice el de gorrino! ¡Besuña, el de gorrino! ¡Vamos, de gorrino! ¡Bueno, bueno, no va mal! ¡Narill de gorrino! ¡Muy bien! ¡Por esto de gorrino, de verdad! ¡Es que se te cae todo, todo! ¡Muy bien, gorrino, gorrino, gorrino! ¡Eso es cuando le van a matar, ¿no? ¡Muy bien, gorrino, gorrino, gorrino! ¡Venga, normalmente yo hago el argot y vosotros me traducís, venga! ¡Eh! ¡Uno! ¡Eh! ¡Dos! ¡Eh! ¡Tres! ¡Ah! ¡Gorrinón! ¡Gorrinón, gorrinón! ¿Dónde está el gorrino? ¡Uy! ¡Uy, colega, piqui! ¡Es piqui, sexto de buena luna! ¡Hasta el gorrinón es! ¡Muy bien! ¡Saludos a mí! ¡Un besito! ¡Muy bien! ¡Y enganche! ¡Ya estamos, ya estamos! ¿Cómo te llamas? Enrique ¡Enrique! ¡Ha sido la faz más sudorosamente engorrinada! Y gracias a eso va a demostrarnos de nuevo cómo se pone el gorrinón diplomado de hoy A ver, a la cámara dos, venga, gorrinón ¡Es el gorrinón sublime! Enrique, de verdad, de verdad ¡Este es un actor que capacidad de interpretación gorrinácea! ¡No te hagas sorprendida! ¡Es con mi cara normal! ¡Estiene la pezuña ya que estamos! ¡Muy bien! Y ahora esta dama que ves a tu derecha Con ese sublime aspecto Y esa elegancia y esa alegría Te va a hacer entrega de 500.000 pelas ¿Qué te parece, Enrique? ¡Muy bien! ¿Te parece bien? ¡Dilo muy fuerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Va, empezamos, Elsa! ¡100.000 pesetas! ¡Ay, ya va pesando! ¡200.000 pesetas! ¡Mira, mira, mira cómo está Enrique de pezblor! ¡300.000 pesetas! ¡Uy! ¡Esto ya es mucho, Enrique! ¡400.000 pesetas! ¡Y 500.000 pesetas! ¡Y un aplauso para Enrique! ¡Enrique Pestis, hijo mío, de verdad! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Bueno, bueno! ¡Descarga ahora! Y ahora, cuando estira otra vez ahí la mano Porque te vas a llevar otro suntuoso regalo De parte de Philips Que es una cámara maravillosa Para recoger todas las instantáneas del mundo ¡Delante, el cita! ¡Madre! ¡Un aplauso más, Enrique! ¡España! ¡Enrique Campos! ¡A mis brazos, Enrique! ¡Hasta siempre, Enrique! ¡Hasta siempre, Enrique! ¡Ya puedes disfrutar de tu dinero! ¡Vamos, Enrique! ¡Vamos! 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 Y después de esta alegría engorrinada Yo te propongo una cosa Yo sé de dónde nos vamos Yo sé de dónde nos vamos Yo sé de dónde nos vamos Con este pajarito aquí Tú me portas como si fuera Una especie de gorrinillo Y nos despides Mira cómo Tú tienes que mirar por allá, ¿eh? Ay, no, que te doy en el micrófono Yo pretendía que te cogieras así Pero no Si me cojo por aquí Y dirás, Chicho Vaya pesada que se está enrollando Bueno, pues nos tenemos que ir En realidad lo que ha querido decir Es que nos vamos a policía Pero volvemos enseguida Hasta ahora ¡Adiós! Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de un momento Volvemos otra vez Y ya estamos de nuevo Afrontando y compartiendo con ustedes La máxima emoción La recta final de la subasta Y compartiéndola también Como no, con Iru, con Carlota Con los sufridores Y con estos regalos que tenemos aquí Que van relacionados Con el mundo de los animales Con el mundo de los zoológicos Las fábulas de la Fontaine Que teníamos en versión japonesa No olvidemos Esta paloma que descansa Sobre este magnífico pedestal De las buenas Marías de Fontaneda Y hablando de animales Hablando de zoológicos Los zoológicos a veces En sus jaulas Nos plantean sorpresas Animales sorprendentes Insospechados Que uno prácticamente descubre En una visita al zoológico Nosotros cada noche Los viernes Descubrimos siempre Alguna sorpresa Algo inesperado Insospechado Que acostumbra a aparecer Y a salir Detrás de ese biombo La primera sorpresa Que apareció Fue un loro Que seguramente será Algún recuerdo De doña Maruja Jarrón O de su augusta madre Pero veamos Veamos más sorpresas Que nos prepare Como siempre Ángel Garó Que nos trae esos personajes Detrás del biombo Vamos a ver Qué personaje aparece hoy Yo ahora mismo Te presento Divinamente Y te voy a presentar A ti Porque la semana pasada Fui malo Bueno pues preséntame ya Y déjate de rollo Que la gente Ya quiero ser Number one Bueno pero tú Quédate aquí Y yo te presento Primero Y la intuición no nos engaña Que quien está hoy con nosotros Es Juan de la Cosa Buenas noches a Juan Un loro Sí Y yo Me estaba preguntando Si el loro Pertenece a su madre Doña Maruja Jarrón Y esto es Un palomo Un palomo Una paloma Y esto Una persona es una persona Exactamente sí Y usted es Juan de la Cosa Y este es El uno de ustedes Sí Y yo soy bueno Y usted es malo No No Yo soy bueno Realmente No Yo he cambiado de carácter Ha cambiado de carácter Sí Porque fui malo Y ahora ya Soy mejor Un caramelo para ti Ah muchas gracias Qué barbaridad Muchas gracias Juan de la Cosa No has esperado Y otro caramelo para ti Muy bien Y otro caramelo Para ti Este es muy bueno Lo he chupado 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 Ya está, ya está. Bueno, hoy yo no voy a decir adivinanza porque yo la semana pasada dije mucha. Y hoy le toca a mi hermano y yo lo voy a presentar porque se lo he prometido y él no me ha dado nada, cambia. ¿No le ha dado nada? No, cuanto más crucepeo. Ya, usted hoy va a ser el presentador de su hermano. Yo quiero ser presentado. Muy bien. Y yo lo hago muy bien. Lo voy a hacer yo y va a salir mi hermano contando unos chistes muy graciosos. Sí, sí, hoy se lo ha aprendido todo. Qué barbaridad, estamos seguros que tendrá un gran éxito su hermano Pepe Itarburi. Es un loro. Sí, sí, es un loro cabizbajo pero loro al fin y al cabo. Lo de al lado es un bichón. Un bichón, palomón. Un bichón. Bueno, señora y señores. Bueno, voy a hacerlo como los presentadores. Muy bien. Señoras y señores, Pepe Itarburi. No, 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 no. Pues no, pues no. Pues eso ha sido muy flojo. Yo voy a tener que hacer la moviola para repetirlo otra vez. Y esta noche los chistes de Pepe Itarburi. Gracias, gracias, muchas gracias. Muy buenas. Don Pepe Itarburi, buenas noches, bienvenido. Gracias. 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 Hoy permíteme el lujo de dedicártelo. Muy buenas. Muy buenas y qué buena presentación. Don Pepe Itarburi le ha hecho hoy su hermano, que parece que va por el buen camino ya. Mil pelas. ¿Cuántas? ¿Cómo? Pero se ha dicho que no, que no le había a usted dado nada. Bueno, olvídelo. Bueno, voy a contar unos chistes matemáticos. Fantástico. Raíz cuadrada de 12, 3. Muy guay, tío. Vale. Gracias. Bueno, este es el primero y este es muy bueno. Atención. Un tolero que va a torear y dice, y se echa colonia al tío. Y dice, po, 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 el tío se hace colonia. Y dice, todo el mundo, qué olor, qué olor, qué olor. Total, sale el toro, dice, abre la... No, sale un tío que había allí, dice, abre la puerta que ya voy a salir. Dice el toro, que ya voy a salir. Y dice el toro, coló, coló, qué olor. ¿Qué me? Total, que ya todo el mundo coló, coló, un olor. Total, que ya el tío coló, qué olor. Y se había echado colonia. Bueno, eso ya lo he dicho. Y bueno, ya al final todo el mundo coló y se acerca el tolero, al tío, al toro que había y dice, dame un beso. Dice, no, ¿quién me mata antes? ¿Tú o el de...? Porque se había echado el fodorante también, tío. Bueno, este es un poco intelectual. Sí, 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 es conceptual. Sí, sí, este ha sido el primero. Ruego una disculpa. Bueno, y este ya es muy bueno también, que me lo he estudiado y me lo he preparado. Bueno, un mariquita, tío, que se le muere la madre. Yo no soy mito de los mariquita, tío. Pero bueno, llega el mariquita y dice, muérete, mamá. No, dice, bueno, ya ella estaba muerta, ¿no? Y dice, ahora, dice, no hay que enterrarla. Y dice, total, todos los mariquitas se reúnen y todos los mariquitas... Total, que dice, pues venga, hay que bajar la caja. Dice, se ha cortado el agua, la luz. La luz, dice, entonces, dice, bueno, que ella baje sola. Dice, ¿cómo va a bajar sola, tío? Si está muerta, colega. Dice, bueno, pues, cuéntaselo a ella que esto es problemático. Total, bajaron todos, y dice, y en la nevera bájala también. Que se vaya a salir el agua. Y dice, uno que había allí, dice, bueno, él ha bajado por el asentón, que para eso pagamos la comunidad, tío. Le dice a la otra mariquita, mariquita, no se ha imitado muy bien, pero bueno, no se me da muy bien esto, hasta que dice la madre, bueno, total, la caja te cae, la madre se cae encima de uno que había allí, y dice, quítamela de encima, quítamela de encima, que me llevo malamente con los... Con ella siempre me ha llevado mal. Y dice, el mariquito, quítatela tú, que para eso, que tú tienes más gracia. Ja, 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 ja. Son chistes un poco intelectuales, me lo han contado en una boda. En una boda. Pero bueno, el de ahora ya es el guay del Paraguay, tío. Atención a este oído. Qué bueno este, tío. Oh, yo, mira, cuando me lo contaron yo, ja, 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 ja. Un puntazo, tío. Dice, un colega que llega... Bueno, yo lo voy a hacer un poco, me lo estoy... Dice, bueno, había tenido un niño. Porque había hecho vida matrimonial. Y llega el tío y dice, por favor, por favor, que venga mi coleguilla. Y dice la enfermera, ahora se lo trae otra, pasa tres cuartas horas. Él se llevaba malamente con el suegro, había problemas. Bueno, total. Que dice la enfermera, dice, pues tome. Y dice, las orejas. Dice, y los brazos, dice, no hay. Le dice a... Dice, pues tráeme la pierna. Y dice, esta no es. Dice, pues esta es. Dice, a mí me lo voy a decir, que yo lo he visto antes. Le dice a él. Dice, a mis brazos, orejas. Hazme caso. A la enfermera. Y dice, o ponte colonia. Dice, pero no lo cuídalo con esmero y no lo dejo los bastoncillos, que es peligroso para... No, no, la intención es muy buena. Yo creo que los chistes, pues en el fondo, merecen un fuerte aplauso. El chiste es bueno, pero... No, no, tranquilo. El problema de estos chistes es que... Hay que concentrarse mucho y, bueno... Para lo mejor cambiándole la letra o algo. Sí, yo creo que está en el buen camino. Lo importante es intentarlo, lo importante es llegar a... Yo estoy estudiando libros. Está usted estudiando libros para... Sí, quiero hacer... Quiero llegar a lo más harto. Sí. Y para eso, vamos, ahora estoy limpiando cristales y eso, pero... Yo le advierto que es la primera vez que le veo a través de una jaula de lores bastante... Bueno... Bastante gracioso. Se me ha ocurrido uno. Dice... ¡Wow, tío! Dice, bueno, dice... ¿En qué se parece? Un... Un... El mar a un armario, tío. El mar a un armario. El mar a un armario. Dice, en el mar hay pescado. Y... Y el... Los armarios, si lo mete en el mar. Y está cerca de... Allí, zapolilla... Bueno, ya. Como para el animal, tío. Nos vamos. Sí, ya, ya. Bueno, 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 tío. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué gracioso! Sí. Sí, 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 sí. Yo les he dicho los chistes que tenía que contar. ¿Ha sido usted quien le ha dicho los chistes que tenía que contar? ¿Y cómo los tenía que contar? Sí. Con esa gracia, ese desparpajo y ese... Sí, los finales un poco variados. Usted le ha dictado los finales variados, ya. Yo le he prometido que hoy no iba a hacer nada para que él fuera el protagonista. Ya habíamos notado su mano en la actuación de Pepe. Lo voy a ayudar siempre. Pues, bueno, que le ayude mucho, sí. Y que esa ayuda le sirva de mucho. Bueno, me tengo que ir. ¿Sí? ¿Se tiene que ir? Sí. Con mi abuela, que me está esperando. Pero, ¿cómo? Con su abuela... Pero, vamos a ver. ¿Su abuela no se había ido con un viejo porreta y estaba desaparecida? Y estaba en busca y captura y no se encontraba y no sabíamos dónde estaba. No. Ah, ¿no? Mi abuela está aquí. ¿Está aquí? ¿Se la enseño? Ah, sí, claro, cómo no, por favor. Mucho gusto. Pero... Pero... Qué barbaridad, pero... Pero su abuela... Es que como estaba ya muy cansada de que es a punto que harán encima, pues yo la he guardado. Qué frío está. ¿Dónde la ha guardado usted? En la nevera. Por favor. ¿No te supone esto? Sí. ¿Qué barató, barribe? Por favor. Por favor. ¡Y holandés! ¡Y holandés! ¡Y holandés! ¡Y holandés! ¡Y holandés! 12, 13, 13, 13, 13! ¡Y holandés! No hay ningún culebrón, ninguna narración dramática, en broma, en serio, en prosa o en verso que supere lo que pasa en esa familia capitaneada por doña Maruja Jarrón y sus hijos y que nos ha dejado el loro. Yo no sé si el loro estaba conservado en el mismo frigorífico que la abuela porque tampoco está muy aparente que digamos. Loro que trae, eso sí, una tarjetita y que paso a leerles a continuación. Bueno, ustedes la mesa de los regalos es una auténtica animalada. Regalos para todos. Dice así la tarjetita, si ustedes se deciden a tener un loro, les recomendamos que cuiden de él como debe hacerse con cualquier animal de compañía. Tengan presente que su alimentación debe ser variada y que su alimento preferido consiste en pipas. Los loros comen pipas, esto es sabido. Vamos a dejar la tarjetita. Y bueno, nuevamente tres regalos, eso que tanto les gusta a Carola y a Iru. Nuevamente la decisión, que nos gusta a nosotros. Dejan ustedes la paloma. Dejan ustedes la paloma. Pues con su permiso paso a leerles en su totalidad lo que contenía la paloma. Decíamos, podemos no estar de acuerdo, recuerdan ustedes, la filmación que veíamos del show de Don Mariano. Decíamos, podemos no estar de acuerdo los humanos en que lo que comían esas palomas era exquisito, en cambio sí están de acuerdo todos los agricultores en que el estiércol es algo excelente para abonar la tierra. Por si quieren ustedes comprobar, o hubieran querido comprobar las cualidades del abono natural, acaban de perder todos estos sacos de estiércol. Sacos de estiércol con los que ustedes hubieran podido abonar una parcela de 25.000 metros cuadrados en la provincia de Toledo. Bien, tarjetita que se va por aquí. Por favor, Carolina, si eres tan amable vamos a retirar ya, bueno, todas las aves. Podríamos retirar incluso al loro que se le vea pesadumbrado, medio dormido. Nos quedamos con la tarjeta. ¿Podrás con todo? Sí. Y la paloma. Las galletas. Gracias. Gracias. Nos quedamos, eso sí, sin jaula, sin loro, pero con la tarjetita del loro que es esta que coloco aquí en el centro. Y necesitamos un tercer regalo. Antes hemos visitado un zoológico y decíamos que estábamos muy contentos. Cuando veíamos un parque zoológico actual donde los animales se desenvolvían con cierta libertad dentro de hábitats, a pesar de ser recintos cerrados, pero hay animales y hay especies, incluso vegetales, que a pesar de estar en libertad están mucho más amenazados que los animales de un zoológico. En diversos lugares, en el sur del Amazonas, por ejemplo, la deforestación, todos los desastres ecológicos que produce el hombre blanco, pues atentan contra la vida de los animales y de las plantas que nos acompañan. Por eso vamos a viajar a esa zona y vamos a ver los desastres que a veces causan precisamente el hombre blanco. Vamos allá. ¡Gracias! La caza del hombre blanco va a empezar. Hermanos, estemos atentos. ¡Gracias! ¡Gracias! En la selva se aplica la libertad de Dios. ¡Gracias! Hombre blanco, si cazas, te cazaremos, te haremos sufrir como tú a nosotros, hermanos, estemos atentos, hombre blanco, si robas sus tesoros a la jungla, la jungla te les va a cobrar. ¿Qué es cierto? ¿Qué vas a pagar si no abandonas tu empeño, tus sueños? ¡Marta! A los blancos les gusta destruir, arrasar, envenenar, quieren dominar a la naturaleza. No lo hagas, hombre blanco, ten cuidado. Hermanos, estemos atentos. Hombre blanco, vuelve a casa. Vete que tú aquí fracasas. Vete que este no es tu mundo y vas a perder. La selva es el pulmón del mundo, del mundo que está moribundo, por ese horrible afán inmundo de tener poder. Deja que la selva viva, no mates más animales, no ensucies costas y mares, solo fallarás. Hombre blanco, vuelve a casa. Vete que tú aquí fracasas. Vete que este no es tu mundo y vas a perder. Atención, hombre blanco. La veda se abre. Ya. Esto es lo que quiere el hombre blanco. Efectivamente, gracias. Gracias, Belén. Sobrecogedora denuncia de algo que, desgraciadamente, no es muy cotidiano, pero no por ser cotidiano es menos grave. Y en esta piel, ansiada y apetecida por el hombre blanco, una tarjetita, que paso a leerles a continuación. Dice, he aquí un puma, especie que por desgracia está en peligro de extinción y, como siempre, a causa del hombre blanco. Al puma se le conoce también por otro nombre. Y hasta ahí podemos leer. Nuevamente, tres regalos sobre la mesa. Y ahora sí ya les puedo asegurar que estos son los tres últimos regalos. ¿El león será algo de peyor? ¿El puma, dices? Sí. Es que las pieles no me gustan mucho, pero... Pues nada, la piel. ¿La piel baja? ¿La piel, no? Yo del otro no estoy seguro. Dice, a ti no le gusta la piel a mi nombre. Es que el loro ha estado un poco triste. ¿Tienes que el libro del loro? No sé. ¿Lo haces el loro? ¿Dónde está el loro? ¿Dónde está el loro? ¿Dónde está el loro? ¿Dónde está el loro? El loro. El loro. Dejan ustedes el loro. Dejan ustedes la tarjeta del loro. Decíamos que si ustedes se decían al tener un loro, les recomendamos que cuiden de él, como debe hacerse con cualquier animal de compañía. Tengan presente que su alimentación debe ser variada, que su alimento preferido consiste en pipas. Y hablando de pipas, pipas es lo que produce nuestro querido Ruperto. María debe de cargadísima con la Ruperta, con las Rupertitas. Que, por cierto, yo tengo una duda, una duduá, que quiero que usted me aclare, María. Yo se lo aclaro. ¿Por qué viene usted siempre con las Rupertas de chocolate buenísimas, por otra parte, y con la calabaza Ruperta? ¿Por qué? Jordi, ¿no te has fijado? Mira. Ah, claro, la chica, claro, la chica que está aquí fotografiada con las Rupertas de chocolate, de ese magnífico chocolate con leche, es María. Claro, soy yo, claro. Y además está tan guapa en la fotografía como en natural. Qué bien. Bueno, bueno. Así que cuando veamos tu rostro simpático, esa sonrisa abierta, ya pensaremos enseguida en las Rupertitas de chocolate que además llevan esos pecos en el interior. Y yo te ruego que invites a nuestro público, por favor. Por supuesto. Claro, como que no. Déjanos unas cuantas para endoitarnos la vida. No, no les fiestas. No, no, no. ¡Muchas gracias, María! Pues sí, 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 Carola. Pipas es lo que produce nuestra querida Ruperta. Pero en este caso, unas pipas muy sustanciosas, ya que dentro de nuestra calabaza hay exactamente en lugar de cada pipa. ¿Quieren ustedes contarlos, por favor? Un libretón del Banco de Bilbao Vizcaya con el valor de un millón de pesetas cada uno. Cuéntenos ahí, diez libretones. ¡Diez libretones! ¡Diez! ¡Diez millones! ¡Ocho! ¡Señoramos a ese loco libretón que ha llegado a la fin! ¡Suman once millones de pesetas! ¡Muchísimas gracias! He escrito algunas cartas, muchos amigos diciendo, ah, claro, ustedes, según como ven, que va el concurso, que va el juego, ponen dentro de la Ruperta regalos o no, que a veces son tan valiosos como estos 11 minerales. Bueno, yo debo decirles que todo lo que sucede aquí, en especial, lo que se recoge en el concurso, en las diferentes eliminatorias, preguntas y en la subasta, forma parte de un guión, un guión de 50 folios, que días antes de la celebración del concurso, del 1-2-3, se deposita en un notario para que levante acta de lo que hay. Y ustedes, o cualquiera de ustedes, puede comprobar, en cualquier caso, que eso ya estaba con muchos días de antelación preconcebido, que sería así, que el libertón... O sea que nosotros no, de una forma arbitraria, no vamos colocando o sacando regalos de la calabaza, sino que, repito, está todo el guión en manos de un notario. Bueno, tarjetita, que en este caso va por... ¡Por allá! Ha caído en campo neutral. Nos quedan, después de los sustos, nos quedan todavía dos regalos, y ustedes deben decidir, Iru y Carola, ¿con qué se quedan, con las fábulas de La Fontaine o con la piel? No sé. Pero yo no quiero decir... Nos quedan con la piel, dejamos el libro. Si quedan ustedes, con la piel. Y dejamos el libro. Con lo cual, eliminamos el libro. Bien, un momento de silencio, un momento, porque ustedes ya han elegido, ustedes dejan el libro, ¿es cierto? Sí. Hay consenso en eso, y la suerte ya está echada. Y a veces me divierto, de verdad, muchísimo viendo las disquisiciones y las suposiciones que ustedes hacen. Lo que deberían suponer es que en el 1, 2, 3, lo que es constante es la renovación. Siempre renovarse. Y no sé si ustedes se habrán fijado en que hay programas en que hay dos rupertitas, hay la rupertita de chocolate, y luego está una ruperta, que puede ser importante, que llevar un premio importante o no. Y bueno, ustedes han dejado un libro, hoy han salido 10 libretones chiquitinos, pero tal vez hoy era el primer día en que el Banco de Guilba Vizcaya tenía otro libretón. Porque esto es un libro, y la pista era bastante clara. Pero esto va a pasar a ser secreto de sumario. Ustedes, en cambio, sí han supuesto que aquí, hablando del Puma y asociándolo con Leones y tal, había un coche. Y también se han equivocado. Aquí no hay un coche. ¡Aquí hay estos tres magníficos pechotales! Un león, con toda la potencia y la garra, de este maravilloso Peugeot 106 XSI. El alma deportiva de la gran sorpresa de Peugeot. Y otro león, este Peugeot 309 CTI 16 válvulas, un automóvil increíblemente poderoso para dominar a tercer la conducción. Y un último león, este impresionante Peugeot 405 MI 16, todo un instrumento de poder impulsado por un motor de 16 válvulas que alcanza hasta 220 kilómetros por hora. Tres magníficos leones, tres pechotales, para que ustedes los disfruten naturalmente y compañía de los subidores que aquí llegan para compartir con ustedes este magnífico premio. ¡Feliz fin de semana! 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 ¡Adiós! ¡Les esperamos en la próxima función! ¡En un, dos, tres!